Frente a la pandemia, Ecuador no se da por vencido, y los artistas mucho menos. Reabrimos el escenario de las artes para cantarle a la patria, a su gente y su inquebrantable deseo de desarrollo. Desde el escenario, el espectáculo de la sociedad de artistas, intérpretes y músicos ejecutantes del Ecuador. Desde el escenario. Aquí empieza la nueva temporada de Desde el escenario. Ojo, ya no estamos viernes, hoy estamos sábado. De aquí para futuro, todos los sábados, 8 de la noche, o sea las 20 horas, allí estaremos. La sociedad de artistas, intérpretes y músicos ejecutantes abre las puertas del telón y su corazón. Así también sus brazos para decirles a ustedes bienvenidos a Desde el escenario. Queridos amigos, gracias por preferirnos, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. Iniciamos hoy, sábado, 20 horas, una nueva temporada de Desde el escenario. Como siempre, los mejores talentos. Tenemos sorpresas y también segmentos internacionales. ¿Por qué? Porque usted nos pidió Desde el escenario. Aquí inicia. Gracias por acompañarnos. Y porque usted también se lo merece. Vamos a empezar nuestro segundo programa, nuestra segunda temporada. Vamos a empezar con artistas, obviamente ecuatorianos, obviamente de los buenos y también socios de Sarim. Estará con nosotros esta noche el maestro Humberto Bedón, el romántico de siempre. La presencia femenina también estará acá desde el escenario, con Alexandra Basante y un respaldo musical de lujo del maestro Wilson Pérez y su conjunto. Y para que disfruten también estarán aquí las hermanitas Naranjo Vargas, sí señor. Grandes dúos en escena. El dúo de las hermanas Mendoza Núñez también estará desde el escenario. Y ahora sí empezamos con el segmento internacional. Vamos a visitar a nuestros hermanos de la Sociedad de Artistas Intérpretes de Guatemala, de Music Artes. Music Artes. Y empezaremos con Frank Paez, sí señor, desde Guatemala en un enlace directo para ustedes. Un concierto que usted no se lo puede perder. Comparta este link, suscríbase a nuestro canal. Conciertos totalmente gratuitos. Sábados, 20 horas, hora de Ecuador para llegar al mundo entero con lo mejor que tiene nuestro país. Los artistas ecuatorianos con su sentimiento y con la música hecha en Ecuador. Vamos, alégrese, póngase bien, póngase muy, 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 muy alegre con su familia. Ponga sus links y comparta nuestro espacio. Porque esto es un saludo de los artistas ecuatorianos, ahora ya no solo al Ecuador, sino al mundo entero. A través de nuestras redes sociales y también con nuestros artistas internacionales. ¡Sí señor! ¡Sarime, una gestión que sí funciona! Empezamos con esta nueva temporada, una segunda temporada. Y qué mejor empezar con un romántico de siempre, con una persona que tiene 47 años de trayectoria artística. Y que ha levantado muchas críticas en bien la música del recuerdo, escucharlo a él desde pequeño, en realidad es un deleite. Estoy con Humberto Bedón. ¡Qué gusto, Humberto, de tenerte aquí con nosotros para que tú seas la persona que abre la puerta a esta nueva temporada! ¡Qué suerte! Mira, yo te conozco, yo te conozco a ti desde hace, desde hace años, muchísimos años. Cuando éramos pequeños y yo recuerdo, yo recuerdo que te llamábamos el grillito cantor. Porque no tenía amigos, ¿no? No tenía amigos. No, no, pero de los buenos sí tenías, claro. Así es, así es. Ahora, ¿cuál fue tu primer éxito y en qué edad tenías cuando cantaste tu primera canción y grabaste? Y te hiciste conocer, y no solo nacional, sino internacionalmente. Cuéntanos tu experiencia, Humberto. Muchas gracias, Lucho. La verdad es que yo vine a la capital, pues, para grabar, para salir en la prensa, para firmar autógrafos. Y lo he conseguido, claro que me falta, ¿no? Bueno, 19 años tenía cuando grabé mi primera grabación y mi primera composición, titulada Mi loca juventud. Pues de allí se me abrieron las puertas para todas las fábricas disqueras del país. Sí, llegué a grabar a Tine Internacional de FEDiscos y FESA, famoso. Bueno, las fábricas disqueras que en ese entonces habían en el Ecuador. Claro, lastimosamente la famosa piratería mató, mató en realidad a la industria musical. Son mis amigos los piratitos. Sí, pero la piratería mató la industria musical en el Ecuador. Pero bueno, seguimos teniendo a Humberto Bedón y a todos los artistas del Ecuador. Y eso es lo que nos complace, porque contra todas las adversidades y la falta de una política de gobierno, peor todavía, una falta de política de Estado, los artistas nos hemos mantenido siempre juntos, siempre atentos, como por ejemplo la participación de este programa. Y este programa nos ha ayudado muchísimo. ¿Cómo te sientes de eso, Humberto? Bueno, yo, Sarime, fui uno de los que fundó Sarime, iniciamos contigo, Luis Beltrán. Inclusive, formé parte de la directiva de Sarime, entonces yo me siento muy agradecido. En esta pandemia, pues, hablemos así, una de las pocas instituciones musicales que nos apoyaron. Imagínate si no hubiéramos tenido Sarime, encerrados en casita, sin saber qué hacer. Y que venga lo que venga, desgraciadamente. Sí, 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 las muertes que venían. Y ahí, pues, Sarime, qué chévere, ustedes una llamadita en mi teléfono. Humberto, hay un dinerito en tu cuenta, de cero que estaba en ese entonces. Así es. Hoy, Sarime se levanta como una institución con mucha credibilidad, con mucha respetabilidad. Eso es gracias al trabajo tesonero, silencioso muchas veces, de los miembros del consejo directivo, de los dirigentes y de los artistas, porque el apoyo de los artistas es muy importante. Mira, Luisito, quiero acatar una cosa importante. Cuando uno llega a Sarime, pues, nos reciben con ese corazón amplio, como nosotros. Y somos sensibles, los artistas somos sensibles, ¿no? Así como nos reciben, pues, estamos ahí tranquilos, contentos. Y cuando se sale a la calle, se respira un aire lindo de ahí, de Sarime. Porque nos reciben como nos merecemos. Inclusive con una tacita de café. Oh, sí. Nunca ha faltado. Querido Humberto, ya nos hemos metido un poco en tu vida, en tus experiencias, y nos da mucho gusto. Ahora, mira, queremos que pases al escenario. Queremos que cantes tus canciones. Queremos aplaudirte. Muchas gracias. La gente de allí, que está atrás de nuestras cámaras, atrás de todo este personal que está trabajando, sí vale la pena de que te aplaudan. Porque, señoras y señores, el maestro, tengo que decirlo, el maestro Humberto Bedón, con 47, 48 años de actividad artística, nos ofrece lo mejor de su repertorio. Adelante, mi querido. Muchas gracias, Luisito Beltrán. Me voy para allá. Gracias. Esta es la segunda temporada de Desde el Escenario. Y qué mejor iniciar con la música romántica, con los éxitos de los años 70. Porque dicen que recordar es volver a vivir. Y vamos a volver a vivir con el maestro Humberto Bedón. Vengase, Humbertito. Bienvenido. Esta es su casa. Buenas noches, Karinita. ¿Cómo se siente? Muy bien. Sabiendo que tras de esas cámaras nos van a mirar tanta gente, tanto público. Y vamos a recordar, y van a recordar con mis canciones, aquella época de los 70. Por supuesto que sí. Contigo soy feliz. Así es. ¿En qué año compuso esa canción y en quién se inspiró? 1977, ya la grabé. Esta canción fue ganadora de mi primer disco de oro. ¿No? Qué maravilla. Sí, gracias a Dios. Que le trajo todas las anécdotas, los triunfos y las giras, me supongo. Yo recuerdo, yo recuerdo esta canción y la compuse de esa tónica porque es un poco estudiantil, estudiantil, ¿no? En aquellos años, pues nuestros padres no nos daban permiso para salir y teníamos que mentir, alguna mentirita piadosa. Cuidado, mentira igual. Póngase cómodo porque aquí iniciamos con la mejor música hecha en Ecuador y desde el escenario de la inspiración del maestro Humberto Bedón, contigo soy feliz y con sus aplausos virtuales le dejamos en el... Y quiero agradecer, muchas gracias, también a Milenita, Milena Rodríguez, que ella va a ser, me va a ser el corito en este día, ¿no? Bienvenidos con sus virtuales, aquí iniciamos con la música. Nunca antes yo sentí en los besos el calor Que me hiciera comprender Cuánto vale Un amor Buenos días, mi vida Buenos días, mi amor ¿Has estado bien? Más o menos Llegaste tarde ayer ¿Te regañaron? Tampoco, pero no importa porque te quiero Yo también Mi amor Mi amor Te quiero Sin ti Me muero Y ahora Soy feliz Al quererte Junto a mí Yo con ella comprendí Lo hermoso Lo hermoso Lo hermoso Del amor Y mi vida Empezó Cuando yo Te conocí La mañana está muy bonita ¿O será porque estoy contigo? No sé, igual pienso yo Dijiste que hoy pudiéramos andar todo el día Claro, eso te dije Para poder salir tuve que mentir ¿Ah sí? ¿Qué dijiste? Que tendría que hacer una consulta Mira, mira que consulta Mira que consulta Mira que consulta Caminaremos Caminaremos Por los campos Y miraremos un mundo diferente Verdad, a tu lado todo es muy hermoso Las horas pasan Sin poderlas detener Llegará la tarde Y con ella mi tristeza, mi desesperación Porque irremediablemente Tú te dejas de mi lado Quedándome solo Solo nuevamente Porque esa tristeza, mi amor Me desespera igual que tú Te extraño que de día más y más Nuestros sufrimientos Se terminarán el día En que estemos juntos Para nunca separarnos Mi amor Te quiero La tarde Ha llegado Soy feliz Porque mañana Vendrás Otra vez Chao Chao, mi amor Que bonito Muchas felicidades Me encantó Y hasta yo me enamoré Y ustedes Esperamos que estén disfrutando De esta segunda temporada De nuestros grandes artistas Y a continuación Se viene Un gran éxito Del maestro Polivio Mayorga Así es Creación de Polivio Mayorga La canción Nuestra Felicidad Carinita Un gran éxito Yo desde muy pequeña Recuerdo esta canción Con ustedes Y ustedes queridos amigos Van a recordar estos grandes éxitos Del maestro Humberto Bedón Nuestra felicidad Seguiré buscando La felicidad Que tú me ofreciste Y me vas a dar Seguiré luchando Hasta alcanzar Junto a tu cariño Mi felicidad Porque lo especial Lo más importante Y lo más hermoso es Nuestra felicidad Nuestra felicidad Azules luceros Se marchitarán Y los juramentos Nadie cumplirá Pero yo amor mío Seguiré tenaz Buscando tus besos De felicidad Nada hay en el mundo Como tu mirar Ni dicha más grande Que saberte amar Por eso Por eso Adelantes Siempre buscarán Nuestros corazones La felicidad Porque lo especial Lo más importante Y lo más hermoso es Nuestra felicidad Nuestra felicidad Nuestra felicidad Nuestra felicidad Nuestra felicidad Seguiré buscando La felicidad Que tú me ofreciste Y me vas a dar Seguiré luchando Hasta alcanzar Junto a tu cariño Mi felicidad Porque lo especial Lo más importante Y lo más hermoso es Nuestra felicidad Nuestra felicidad Estos aplausos Estos aplausos De toda la gente Que está disfrutando Ahora mismo Este concierto No se olvide Ponga click En la campanita Que usted encuentra A continuación Comparta Nuestro enlace Porque más gente En el mundo entero Tiene que ver Estos conciertos Estos conciertos Que lo estamos preparando Para todos ustedes Con mucho cariño Si Y estos conciertos Son gracias a Sarime ¿No? Una gestión Que si funciona Mi querido Humberto Usted aparte Además de ser un gran Intérprete También es un gran Compositor Y usted compuso Este tema Que se titula Sufrir así Que ahora nos va A interpretar Que ahora nos va A dedicar A toda la gente Que nos está viendo En el mundo entero Espero que sea Del agrado Espero que sea Del agrado Pues Y como La recomendación Que dijo usted Anteriormente La campanillita ¿No? Coja la campanillita Póngale clic Y automáticamente Usted recibirá Nuestros conciertos Semanales Totalmente Gratuitos Eso es lo importante Así que con El aplauso De todos ustedes Recibimos nuevamente Al maestro Humberto Pedón Sufrir así Gracias Carinita Santiana Muchas gracias Es hora Es hora Es hora De conversar Con mi amor Le llamaré Contestará Ella será Aló Hola ¿Eres tú mi amor? Sí mi vida Te llamo Para decirte Que te quiero Que te extraño Cuando no estás conmigo Yo también Te extraño Sueño de amor Pronto vendrá En un lugar Angélica Oigo tu voz Te quiero Te quiero mi amor Esta tarde nos vemos ¿Está bien? Está bien ¿Aló? Sí ¿Dónde nos vemos? Donde siempre Donde siempre mi amor Llegué al lugar Pensando en ella Al caminar Me sorprendí Al ver que ella No estaba allí Pasan las horas Sigo esperando Sigo esperando Ya no vendrá Sola estará Me pensará Dios lo sabrá Vuelvo a llamarte Y te pregunto ¿Por qué faltaste? Discúlpame amor mío No pude ir Estoy muy controlada Sin embargo te espero Ven Ven amor mío No es justo No es justo Sufrir así Sufrir así Siempre tú y yo Así será Hasta que Dios En el altar Nos unirá Esperaremos Que pase el tiempo Cumplas tu edad Y para siempre Vivir contigo Hasta el final Adiós amor mío Adiós amor Sufrir así Qué triste Pero nosotros estamos acá felices Disfrutando de desde el escenario Queremos agradecer A la señora Lola Reyes Parra A la señora Dora Tavares Yolanda Carrasco Mercedes Rivadeneira Rose Palak Yolanda Carrasco Piedad Anrango Gracias Gracias por acompañarnos Gracias por seguirnos Semana a semana En estos conciertos virtuales Y si de música se trata Pues vamos a terminar Su excelente concierto Querido Humbertito Gracias por habernos acompañado Gracias por ser parte De nuestra sociedad De gestión colectiva Gracias por ser socio Fundador de Sarime Porque Sarime Es una gestión Que sí funciona Por supuesto que sí Otro de sus grandes éxitos Su composición También Que les vamos a presentar Mi loca juventud Sí, para ustedes Con mucho cariño Y siempre agradeciendo A Sarime De Ecuador Muchas gracias Desde el escenario El maestro Humberto Bedó Ahora que estoy solo Viviendo Viviendo los recuerdos De lo que fue tu amor Ahora que no vienes Con tus locas mentiras A causarme dolor No pensarás No pensarás siquiera Lo feliz que me encuentro Aunque lloré por ti Porque este amor murió Cuando al fin te encontré En los brazos de otro Hoy escucho Hoy escucho tu nombre Correr de boca en boca En tu mundo de vicio Amigos y licor No te importo mis lágrimas Ni los ruegos que te he dado Quieres vivir muy pronto Tu loca juventud Y te perdono todo El mal que tú me has hecho Puedes vivir tu vida Y déjame vivir Y llegar el invierno Más frío de tu vida Y con una sonrisa Tú te querrás morir Hoy escucho tu nombre Correr de boca en boca En tu mundo de vicio Amigos y licor No te importo mis lágrimas Ni los ruegos que te he dado Quieres vivir muy pronto Tu loca juventud Y te perdono todo El mal que tú me has hecho Puedes vivir tu vida Y déjame vivir Y llegar el invierno Más frío Más frío de tu vida Y con una sonrisa Tú te querrás morir Gracias Sarime Gracias Sarime de todo corazón Por proteger nuestros derechos Soy y seré siempre Sarime Oye, Sarime es una gran sociedad Una palomita en mi corazón Nosotros somos Sarime Yo soy Sarime Gracias a Sarime Mis derechos musicales están protegidos Estrellita no me dejes Sarime hace valer mis derechos Por eso ahora yo estoy en Sarime Los artistas ecuatorianos Cobramos nuestras regalías En Sarime Sarime, señoras y señores La música de Aladino La tiene protegida Nos dicen perdido Estamos en buenas manos Gracias a Dios Y gracias a una empresa seria Segura y bastante bien probada Tú tienes la culpa Que sea un perdido Y quiero contarles Que estoy muy agradecido Con Sarime Precisamente por toda la gestión Que realiza todos los años Desde que yo soy socio Quiero que este juego sea Yo soy Sarime Mis derechos musicales Están protegidos por Sarime Muy contento miembro de Sarime Sarime nos permite A nosotros los artistas Los ejecutantes de la música Hecha en Ecuador Pues recaudar nuestras regalías Estoy muy agradecido Porque Sarime No solamente resguarda Los derechos de los artistas Y sus valores Sino que también Ha apoyado durante la pandemia Yo como artista También soy Sarime Los artistas ecuatorianos Cobramos nuestras regalías Porque los hermanos Núñez Somos Sarime Yo soy Sarime Y gracias a esto Es que recibo mis regalías Siempre muy puntualmente Soy Daniel Páez Y también soy Sarime Sé que mis derechos Están protegidos Mis derechos musicales Están protegidos Gracias a Sarime Buen trabajo chicas Decirles que mis derechos Musicales Están protegidos por Sarime Lo que sí me hace temblar Me siento contenta y feliz Porque ahora sí Estoy recibiendo regalías Gracias a Sarime Yo soy Sarime Mis derechos musicales Están protegidos Quiero agradecer Que toda mi producción musical Están protegidos por Sarime La trayectoria de los artistas ecuatorianos Está garantizada Por el cobro de nuestra regalía Mis derechos musicales Están protegidos por Sarime Gracias a Sarime Mis derechos musicales Están protegidos Esta es una sociedad de artistas Donde su directiva Donde quienes están al frente Siempre están preocupados Por cada uno de nosotros Mi música está protegida Y está garantizada Por eso yo Siempre Toda la vida Soy y seré Sarime Sarime Una gestión que sí funciona El segundo programa Que tenemos De la segunda parte De la segunda etapa De Desde el escenario Y hemos querido invitar Esta vez A Alexandra Basante Es una cantante De varios géneros Y también que viene De una familia De artistas Alexandra Tú tienes 35 años De actividad artística Y lo más impresionante Lo que nos ha gustado mucho A los artistas Porque somos artistas Y peleadores Y luchadores Te hemos visto Primero nacer Artísticamente Con tu padre Con tu madre Cuando hacían el trío Basantes Luego estuviste Con Santiago Con tu hermano Después estuviste Con los brillantes Con Víctor Galarza Y ahora Cantando como solista Cuéntanos algo Porque el público Quiere saber Algo de tu trayectoria Algo de De esas experiencias Hermosas Que tienen los artistas Que unas veces Hemos ganado Hemos ganado Aplausos No dinero Hemos ganado Muchos aplausos Y otras veces Hemos salido Un poco apenados Porque la famosa Vuelta del músico A veces Que no cumplen Que no cumplen Con su posibilidad Económica Y todo Que nos hacen cantar Gratis Y todo eso Pero ese es el mundo Del artista Y a nosotros Nos encanta Cuéntanos algo de eso Queridos amigos Qué gusto Licenciado Betrán Queridos amigos De esta gran familia Sarime Al público querido Que está Tras de esta cámara Reciban este abrazo Cariñoso Virtual para ustedes Si es verdad Vamos a cumplir En octubre 35 años De vida artística Una experiencia Maravillosa A donde hemos llegado Si Ha habido momentos En que ha sido De poner el hombro De ser solidarios Con alguna persona Que está En un lecho De dolor Que necesita La ayuda De los artistas Si Pero gracias a Dios Es una etapa Hermosísima El ser artista Es un don maravilloso El tener un jilguero En la garganta Y poder compartir Con un público Son 35 años Y tengo que agradecer A mis fans A toda la gente Que me sigue Que gusta Del canto De Alexandra Basante Música en vivo Los cuatro de oro Ya estamos En esta tarea Vivimos ahora Momentos muy difíciles Pero ya estamos Saliendo de esto Y gracias Gracias por permitirnos Compartir nuevamente A nivel empresarial A nivel familiar Porque yo me dedico Mucho a la familia Mucho, mucho, mucho Empresarial Masivos Pues creo que Tendremos que esperar Un poquito más A los masivos Eventos grandes Pero a las familias Allí en casita Eventos familiares Empresariales Estamos listos Y dispuestos Así como por este medio Por este show Maravilloso Que es Un concierto virtual En donde sentimos Y damos Todo lo mejor De nosotros Para ustedes Para sacarles De ese estrés ¿No es cierto? Para tratar De brindarles Alegría, cariño Solidaridad Así es que estamos aquí Para compartir Bueno Alexandra Como artista Que primero Empezaste Por la asociación De artistas Profesionales De Pichincha En donde fuiste Miembro del Directorio Si no me equivoco Fuiste tesorera De allí Y ahora Y ahora que eres Socia de Sarime ¿Cómo sientes Ese trabajo Que es En las organizaciones? Porque defender A los artistas Con la adversidad Que en el Ecuador Especialmente Se da No es fácil Es muy difícil Es muy duro Y tú ya has constatado Ya has visto La fuerza El empuje Y sobre todo Lo duro Que resulta Defender Los derechos De los artistas ¿Cómo te has sentido Allí Motivado Inclusive Con tu propia Carrera Alma Gamado Con tu propia Carrera De artista? Bueno He tenido La gran suerte De estar Dentro De la dirigencia Bajo su presidencia Licenciado Beltrán Una etapa maravillosa En donde se hizo Mucho Mucho Por los artistas En ese entonces De la Asociación De Artistas Profesionales De Pichincha Más adelante Intentamos Nuevamente Poder Servir A los compañeros Sí Pero realmente Es un trabajo Arduo Es un trabajo En donde requiere De mucha información De mucha conexión Con el compañero Hablando de la dirigencia De explicarle De decirle Porque si A veces uno Está afuera Está atrás Y no puede mirar Las dificultades A veces es plata Y persona La que tiene que estar Atrás El dirigente Para poder lograr algo Saber ser un conocedor De la realidad Saber hasta derechos Saber mucho Un acervo De conocimiento Grande Para hacerlo Tú dijiste antes Alexandra Con plata y persona Ahora creemos De invitarte Al escenario Para que con persona Y voz Puedas dedicarnos Lo mejor De tu repertorio Cuatro canciones Que de seguro Va a gustar mucho Al público El escenario Te espera El público Ávido De regalarte Aplausos También está esperando Así que Te invitamos A que pases Al escenario Y nos dediques Lo que tú dices Lo que dicta El corazón Adelante Alexandra Bienvenida Muchas gracias Con eficiencia Solidaridad Y transparencia Es como se trabaja En Sarime Y ahora Desde el escenario Con una de las voces Más importantes Que tiene nuestro país Mi querida Alexita Que gusto Tenerte acá Nuevamente En tu casa En la segunda temporada Sabemos que nos va a interpretar Un repertorio Muy variado Y vamos a iniciar Con un pasillo De esos clásicos Pasillo de antaño Interrogación Del maestro Ángel Riva de Neira Con sus aplausos virtuales Para recibir Alexandra Basante Y un conjunto Un respaldo musical En vivo Y en directo Del maestro Wilson Pérez Con ustedes Desde el escenario Y en directo Yo he preguntado triste quién me amará un día pero nadie responde a esta interrogación Sólo conté el eco triste de esta alegría Canta valesca y loca que me hirió el corazón Y diariamente pienso que el dolor infinito Que guarda la nombra hecha y que sabe haber venas No sé si cambiará la triste realidad No sé si cambiará la triste realidad No sé si cambiará la triste realidad de mi pena No sé si cambiará la triste realidad O cambiará la pena No sé si cambiará la triste realidad O cambiará la triste realidad de mi pena Que hermosa presentación mi querida Alexita, que lindo es vibrar con la música en vivo y en directo Los músicos que tenemos acá desde el escenario del maestro Wilson Pérez en el requinto Tenemos acá a Dieguito, Juan Carlos Valladares del multifacético de los instrumentos Ricky Gutiérrez y Michel Gutiérrez Este respaldo musical estará acá desde el escenario acompañando a los grandes talentos que tiene nuestro Ecuador Y si a ustedes les gustan los valses, pues nos vamos a trasladar a nuestro hermano país Nos vamos para Perú con esta extraordinaria voz que nos va a interpretar nuestro secreto de Félix Pasaje Cariñito de Genaro Ganosa y los caminos de la vida de Héctor Ochoa Con su cariño, con sus aplausos virtuales para que comparta este link y la música llegue al mundo entero Alexandra Basante desde el escenario Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Este secreto vivir escondido Tu eternidad, yo te aseguro, nunca diré nada De lo que pasó y no te perdudes De todo lo nuestro que te enteré tú y yo Nadie sabrá que tu fecha, juntito al mío lastido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré en tus noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos, rendida de amor Me quedé dormida Nadie sabrá que tu fecha, juntito al mío lastido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré en tus noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos, rendida de amor Me quedé dormida Ay, mi cariñito Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontré De donde antes que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré De prisa como el viento Con pasando los días y las noches de la infancia Un ángel os detalla sus cuidados Mientras sus manos queden las distancias Después llegan los años, un venido El fuego, los amigos, el polenio El alma ya define sus perfiles Ya empieza el corazón de pronto a cultivar Un sueño Y bratan como panantial Las tierras del primer amor El alma ya quiere volar El baile entre su mar y usted Y el pesado sobrecaja del palito Un hombre, una mujer Unidos por la fe y la esperanza Un hombre, una mujer Unidos por la fe El amor, la esperanza Que vive el amor Los frutos de la unión Que Dios me dijo Alegrarán el hogar Con su presencia A quien se quiere mal Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Unes velos para que no les falten Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Tan alegrada Y luego cuantos esfuerzo Y luego cuando ellos se van Algunos me dicen adiós Al río de la soledad Que al menos su corazón Es por eso Amor mío Que te pido Por una y otra vez Y llego a la vez Pídaselo Pídaselo Es el momento Pídaselo Que estés conmigo Que hermoso Que hermoso Que hermoso Muchas felicidades Que sentimiento Eso usted lo encuentra Solo acá Desde el escenario ¿Cómo te sientes Alexita? Feliz Feliz Estoy realmente Emocionada Emocionada Porque estos temitas A menos del último Tiene un mensaje impresionante Y este colombiano Hector Ochoa La música Traspasa las fronteras Efectivamente La música es universal Y a través de la música A través de las canciones La gente puede expresar Lo que su corazón A veces no lo puede decir Ese es el poder De la música Pero tenemos más Tenemos más Porque tenemos que aprovechar Usted comparta este link Queridos amigos Suscríbase a nuestro canal De YouTube Usted desea ver Nuestras cámaras Pues también puede Acompañarnos A través de Facebook Live Ahora mismo Acá usted puede encontrar Cómo puede acceder A nuestras redes sociales Para que usted pueda Acompañarnos semana a semana Con un concierto Totalmente gratuito De los mejores talentos De acá Desde el escenario Y nuestra sociedad Y nuestra sociedad de gestión colectiva Sarime Porque es una gestión Que sí funciona A continuación Alexandra Basante A ritmo de bolero Nos va a interpretar Un tema Que se titula Embrujo de la inspiración De Napoleón Valtodano Con el cariño De siempre Con el amor Y con ese Corazoncito Que entrega Alexandra Basante En cada escenario Y ahora desde el escenario Y el aplauso de ustedes Claro que sí Para todos los corazones enamorados De la vida Del amor De las cosas bonitas Eso que dice Embrujo maestro Mi amor Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen, que te haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo nada Que ya no soy ni mi sonrera Que de mentido me tú no sé Que mi mal no tiene remedio que yo Ya me perdí Lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandones, que te haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo buena Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio quieto Yo me perdí Yo me perdí Yo me perdí También estar disfrutando de esta transmisión En vivo, no se olvide Todos los sábados a partir de las 20 horas Usted tiene una cita ¿Con quiénes? Con nosotros Desde el escenario Con nuestros grandes talentos Queremos agradecerte Alexandra Gracias por entregarnos estas hermosas canciones Vas a terminar tu presentación con algo alegre Invítanos a la gente que se ponga de pie Que saque su mejor pareja ¿Qué nos vas a dedicar? ¿Qué nos vas a dedicar? Por supuesto que sí Algo alegre, bonito Como buenos ecuatorianos La linda música del Ecuador Bueno, licenciado Beltrán No está aquí ¿Quién es el entendido en esto? Porque vamos a hacer unos sanjuanitos Y bueno, yo estaba un poquito con los compañeros también A ver cómo es ¿Un paso para el un lado o dos pasos para el un lado? Dos pasos para el un lado Y para el otro también Eso es lo que vamos a disfrutar Junto a una chichita de jora ¿Qué les parece? ¡Qué bonito! Queremos saludar a toda la gente que se está conectando Gracias por acompañarnos Perú, Colombia, Estados Unidos, Venezuela A toda nuestra gente del Ecuador En el mundo entero Estamos acá desde el escenario Y a disfrutar con unos hermosos sanjuanes En vivo y en directo desde el escenario Empiece breve la fiesta Y en ella reina serás Y yo seré por la apuesta Tu pobre negro no más Que empiece breve la fiesta Que en ella reina serás Y yo seré por la apuesta Tu pobre negro no más Un sabor ecuatoriano Bailemos con mi casa En San Juanito de amor Poniendo en las llantas Pasión en el corazón Dos pasos para un lado Y para el otro también Y los demás alentando Todos tenemos gusto en el corazón Dos pasos para un lado Y para el otro también Y los demás alentando Todos tenemos gusto en el corazón ¡Eso maestro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí está ya nuestro contacto, ahí está nuestro enlace. Estamos hablando con el presidente de la Sociedad de Gestión Colectiva de los Artistas Guatemaltecos, con Francisco Paez, artísticamente conocido como Frank Paez. Él es el presidente de MusicArts. Francisco, bienvenido. ¿Cómo te va en este enlace que queremos conectarnos entre las culturas de Ecuador y las culturas de Guatemala? ¿Cómo te sientes y cómo funciona la Sociedad de Gestión Colectiva de allá, de nuestros hermanos guatemaltecos? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Paez. Les saludo desde Guatemala y es un honor, de verdad, un placer enorme dirigirme a ustedes en nombre de MusicArts Guatemala, la Sociedad de Gestión Colectiva que defiende los derechos conexos, así como Sarime, nuestros hermanos que estuvieron a bien invitarme. De verdad, es un verdadero honor, un placer y espero deleitarlos con algunas canciones de mi autoría, pero también con algunas canciones del repertorio nacional guatemalteco. Y pues, aquí en Guatemala tenemos una gran diversidad de músicos y de estilos y sería excelente, sería genial que pudiéramos hacer algún enlace con algún músico por ahí que quisiera hacer algo con nosotros. Dejo abierto el canal para poder expresar también la música ecuatoriana aquí en Guatemala. Sería un honor. Querido Francisco, qué gusto, qué gusto estar en contacto con ustedes, con tu Sociedad de Gestión Colectiva. Sabemos que están haciendo un trabajo extraordinario y ya tenemos convenio de reciprocidad con los artistas guatemaltecos. Qué honor, qué gusto, querido Francisco. Nosotros acá desde Sarime les auguramos el mejor de los éxitos y este enlace es el segmento internacional. Hoy iniciamos con estos segmentos, nos vas a entregar música, música que es tuya porque aparte de ser un extraordinario cantante, eres productor, eres compositor y nos vas a entregar tus temas. Todo el mundo, el público desde el escenario te aplaude, desde el escenario ahora de Guatemala. No te olvides Francisco y todas las personas que nos están viendo, este segmento no se lo está viendo solo en Ecuador, no se lo está viendo solamente en Guatemala, se lo está viendo a través de varios países, varias patrias lindas en Latinoamérica. Estamos enlazados, así que te dejamos para que desde el escenario de Guatemala nos entregues a este, el escenario de Sarime en Ecuador, lo mejor de tus canciones. ¿Qué nos vas a dedicar? ¿Qué nos vas a cantar? Y adelante, adelante mi querido Frank. Mi canción número uno ahorita que voy a interpretar es la famosa canción Luna de Xelajú, que es original de Paco Pérez, un cantautor guatemalteco que nos dejó un legado muy importante en la música. Pero sobre todo esta canción que ha sido interpretada por más de 100 artistas, incluyendo a Ray Conniff, incluyendo a Vicente Fernández, incluyendo inclusive los Tigres del Norte, incluyendo pues muchos músicos importantes del mundo internacional de la música que hicieron el cover. Esta canción es una canción muy hermosa, particularmente se dedica a esta luna que alumbra una de las ciudades más lindas de Guatemala, que se llama Quetzaltenango. Nosotros de cariño le decimos Xelajú y Xelajú se escribe con X y es una de las canciones que a mí más me gusta interpretar porque me traen ese hermoso sentimiento de ser de mi tierra, de mi pueblo, Guatemala. Esto dice así. Luna gardenia de plata, que en mi serenata devuelves canción Tú que me viste cantándome besos y llorando mi desilusión Calles bañadas de luna que fueron la cuna Xelajú y Xelajú, luna de Xelajú Que supiste alumbra En mis noches de pena Por una morena De dulce mirada Luna de Xelajú Canto regada con llanto de mi corazón En mi vida no habrá No, 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 no Más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de Xelajú, luna de Xelajú Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuela esta pena Por esa morena Que me abandonó Que me abandonó Hoy consuela esta pena Por esa morena Que me abandonó Excelente, esta canción Pues es uno de los himnos de Guatemala Yo considero que es el segundo himno nacional de Guatemala Y por eso quería empezar interpretando estas canciones Y déjenme contarles que pues bueno Yo soy cantautor también Y tengo pues ya casi 25 años De estar cantando por toda Guatemala Hemos viajado bastante pues al interior de la república Y a toda Centroamérica Hemos ido a pues a Norteamérica Hacer bastantes giras de Europa Y con mi banda Que tiene un nombre bastante peculiar Que se llama Malacates Travel Shop Malacates es una palabra muy coloquial De mi país, de Guatemala Y con mi banda pues hemos alcanzado pues Mucha gente con nuestras canciones Aquí en Guatemala Y nos da mucho gusto siempre Interpretar estas canciones Por ahí me preguntaban ¿Qué se siente? Pues poder interpretar las canciones Que yo compongo Y lo que yo siento pues es Una conexión muy especial con la gente Y yo invito a todos los intérpretes A los ejecutantes A que consideren pues No solo hacer sus arreglos propios De las grandes obras Que podemos escuchar allá afuera Sino también a sus canciones Y que nos esforcemos por también hacer Dejar un legado de obra En composición Porque es importante Que nosotros Hagamos una creación nueva Y pues es algo muy lindo Que es un don del cielo Que tenemos los músicos Que podemos hacer canciones Así de que Esta canción que viene a continuación También habla de la luna Pero en este caso Se llama Luna Llena Una canción que Es de mi autoría Que tuvimos a bien Interpretarla con Gaby Moreno Gaby Moreno es una cantante Muy popular aquí en Guatemala Que pues ya creo que en todo el mundo Ella es, canta con Ricardo Arjona Un par de canciones De las famosas Del maestro Ricardo Arjona Y pues para mí Es un gusto enorme Presentarles esta canción Que hicimos con Con mi querida amiga Gaby Moreno Y búsquenla Si a ustedes les llama la atención Y les gusta la canción Pues búsquenla Se llama Luna Llena Y el nombre de la banda Se llama Malacates Treble Shop Así de que una vez más Luna Llena Malacates con Gaby Moreno Esta canción pues Voy a hacer las dos voces Porque evidentemente Mi queridísima Gaby No se encuentra Así de que Esto dice así Dice Luna Llena Tan sola y rodeada De estrellas Me quieres y después Me niegas Tan parecida a mí Luna buena Que embragas corriendo En mis venas Como una pena Que envenena Pero te hace feliz Si la ves Pregúntale Si es que recuerda Las horas que no volverán Promesas que marchitarán Cúrame con lágrimas De mar y sal Alúmbrame la vez Pregúntale si es que Recuerda Las horas que no Volverán Promesas que marchitarán Cúrame Con lágrimas de mar y sal Alúmbrame esta oscuridad Cúrame esta soledad La misma luna que ahuyentó mi soledad Hoy es testigo Que no dejo de pensar Si alguna vez Nos volveremos a encontrar Si la ves Pregúntale si es que Recuerda Las horas que no Volverán Promesas que marchitarán Cúrame Cúrame Con lágrimas de mar y sal Lúmbrame esta oscuridad Consuélame Consuélame esta oscuridad Lúmbrame Lúmbrame Que no que no que no tiene la profesión de músicos Pero que son fanáticos de otros músicos Es momento de apoyarnos Es momento de apoyar a los músicos Y darle play a esas canciones que tienen grabadas Darle play y ponerlas en todos los lugares Para que suenen y celebrar la creatividad de nuestra gente Ecuador es un país lleno de talentos increíbles Desde hace mucho tiempo se sabe de gente increíble en la música Y ahora pues no es la excepción Nosotros tenemos en estas nuevas generaciones Están haciendo cosas muy interesantes A nivel de cualquier género Así de que es momento de apoyar a nuestros músicos Y a ustedes músicos Yo les deseo Que tengan mucho éxito en lo que hagan Y que impulsen su música también Aquí en Centroamérica Que yo estoy seguro que Las tonadas de Ecuador Aquí sonarían muy bien Y aquí serían muy bien recibidas Así de que los esperamos por aquí Vengan a promocionar su música No es necesario que viajen Inclusive ahora con un correo electrónico Ya pueden estar en esta ciudad que es Guatemala Y en todas las ciudades de Guatemala Que tienen un altiplano muy hermoso Montañas muy bellas Así como yo tuve el gusto de conocer Ecuador También es un país hermoso Lleno de maravillas y naturaleza perfecta Que nos regaló Dios Y para mí de veras es un honor Estar aquí con ustedes Esta tercera canción se llama Déjame llegar Es una canción también de mi autoría Que por ahí me preguntaron ¿Qué se siente cantar las canciones De teotoría? Pues yo les recuerdo que Pues para mí es muy importante hacerlo Pero más importante todavía Es poder conectarme con la gente Y ahorita que no podemos hacerlo físicamente Lo podemos hacer de manera virtual Así de que les dejo esta canción Se llama Déjame llegar Y dice así Ven Siéntate Mujer Que No quieres un café Que Tenemos Mucho Que hablar Por ahí Por ahí yo me he enterado Que no era lo esperado Y que Te ha hecho hasta llorar Cuántas flores Cuántas flores te ha mandado Cuántas veces te ha tocado él Pensando solo en Déjame llegar Quiero Quiero decirte Qué bien Te ves Conmigo Tú No necesito Nada, 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 nada más Otras veces Otras veces lo he intentado Y alguien más está a tu lado Y tú Fingiendo ser feliz Ya no importará el pasado Cuánto tiempo te he esperado aquí Pensando solo en Déjame Déjame Quiero decirte Qué bien Te ves Conmigo Tú No necesito Nada, nada más Muchísimas gracias De veras Un honor enorme Estar aquí presente En nombre de De toda Guatemala En nombre de Music Artes También la Sociedad de Gestión Colectiva Que defiende los derechos conexos De nuestros intérpretes De nuestros ejecutantes De la música Aquí en Guatemala Mi nombre es Francisco Páez Yo actualmente Soy presidente De la sociedad Y quiero mandarle Un fuerte abrazo A cada uno Y cada una De los Que conforman La Junta Directiva De Sarime Y yo Para mí Es un enorme placer Tener Alguna comunicación Con nuestros hermanos De otros países Sobre todo Pues de De países De Sudamérica Y Centroamérica Que Tenemos muchas similitudes Así de que Es un honor Es un honor De veras Es un gusto Pero yo quiero Lanzar la invitación Para que también Nuestros hermanos De Ecuador Traigan su música A Guatemala Y que Podamos promocionarles aquí Esta última canción Se llama Ni un centavo Y es Fue la primera canción Que lanzamos Con mi banda Ya hace Más de 20 años Hace más de 22 años Y Es una canción Que sonó bastante Por aquí Por estas latitudes Y espero que les guste Es una canción Que 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 la hicimos Pues yo Es de autoría Con Juan Luis Lopera Otro Gran Músico Colombiano En este caso Que Que radicó mucho tiempo Aquí en Guatemala Esta canción Se llama Ni un centavo Como les dije Y Pues Ese Aunque sea viejita Todavía Todavía Se puede tocar Porque Cuando la hicimos Nosotros Dijimos Vamos a hacer música Atemporal Que no tenga tiempo Y Pues considero Que Que algo así Suena Un poco atemporal Esto es Una canción En ritmo de ska Pero Vamos a interpretarla Aquí con acústica Hacer todo lo posible Esto dice así Y toqué Y toqué Portón que no se abrió Otra puerta se cerró Y arranqué Sin pensar Que es lo que Me iba a pasar Ya no sé A qué más buscar Y cansado De buscar amores Perdido En más diluciones Sin dinero Ni con quien estar Es el precio Que debo pagar Por confiar En promesas vacías He perdido Hasta mi propia vida Solo me queda En un bar Esperando Que llegue El final Esperando Que llegue El final Esperando Que llegue El final Si tú te vas Es por qué Debe pasar Lo que pasó No me importa más Si tú Te vas No me importa más Porque Decir Que soy todo No me importa más No me importa más No me importa más Y tú te vas Esas vacías Es perdido Hasta mi propia vida Yo solo me quedo en un bar No me importa más si tú te vas No me importa más porque mañana en otros brazos voy a estar Si tú te vas porque debe pasar lo que pasó No me importa más si tú te vas No me importa más porque mañana en otros brazos voy a estar Muchas gracias amigos amigas un verdadero honor placer y un gusto estar aquí compartiendo la música de Guatemala un poquito de la música de su servidor aquí con ustedes en este lindo programa que siga la música y le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes a cada una de ustedes y les deseo de veras muchísima felicidad muchos logros y mucha abundancia y mucha salud para todo Ecuador Mucha mucha paz sobre todo y pues muchas bendiciones también que estén muy bien y su servidor Francisco Páez se despide gracias Gracias Estamos en la segunda temporada de Desde el escenario Ahora como ustedes ya saben ya no son los viernes son los sábados a las 8 de la noche hora de Ecuador Tengo la suerte de estar con uno de los dúos femeninos más queridos muy populares y muy solicitados también 39 años de actividad artística Qué hermosa experiencia Rosita y Pepita ¿no? Qué lindo Cuéntanos Cuéntanos Recuerdas Recuerdas que cuando Hace algunos años La primera vez que tuvimos Yo tuve la suerte de estar con ustedes Fue en una gira internacional ¿verdad? Así es mi Luchito Cuéntame Rosita Qué placer créeme que para nosotros las Hermanas Naranjo Vargas pues siempre va a ser una satisfacción Poder dirigirnos a tanta audiencia que tiene Sarime Gracias a todos ustedes también por la apertura Y esa experiencia fue divina Fue hace muchos años atrás que tuvimos la suerte de compartir escenarios a nivel internacional Precisamente en Chicago que fue un festival ecuatoriano en el que pudimos compartir con muchos talentos nacionales Qué lindo, qué lindo, fue una linda experiencia en realidad Pero hermosa Pepita, cuando algún momento por los avatares de la vida, por lo que se enamoraron y todo Todo, es esta cuestión que el corazón manda Rosita, tú te quedaste a vivir en Estados Unidos Y tú te regresaste al Ecuador, pero tú seguiste cantando como solista Y lo que es la vida, la sangre llama Y después de unos años, de algunos años, volvieron a juntarse Y aquí están frescas como una lechuga Ellas dicen 39 años de actividad artística, pero 25 de edad Eso sí, que quede claro Sí, qué gusto mi Luchito querido, gracias A Sarime por esta gestión tan hermosa que han hecho con los artistas Y pues 39 años del dúo, 10 años que se fue mi hermana, 10 años que regresó también Estuve yo como unos 8 o 9 años de solista Cuando Rosita se fue, me costó trabajo, no fue nada fácil, pero pude hacerlo Simplemente si tú quieres, lo logras, todo lo que quieres Y aquí estamos, Dios quiso nuevamente que regresemos las Naranjo Vargas y estamos con fuerza Si lo quieres, lo logras Nosotros como Sarime hemos logrado tenerles a ustedes en el escenario Solo cualquiera de las dos Cuéntenme, ¿han sentido la protección de su entidad, de Sarime? ¿Cómo se ha comportado con ustedes? Cuéntenos Mira, yo puedo decirle, Luchito, que ha sido la única entidad Que ha apoyado a los artistas ecuatorianos y pues nosotros siempre agradecidas con ustedes Porque nos han dado la mano, nos han brindado mucho apoyo Nos han abierto los escenarios en esta pandemia que hemos estado todos sufriendo Pero esperemos saber que más adelante pues haya mejores oportunidades también Para todos los artistas porque nosotros somos profesionales y de eso vivimos, ¿no? Yo diría, definiría en una sola palabra lo que es Sarime, para los artistas, una bendición Ustedes son lo mejor que nos puede haber sucedido a los artistas Gracias a ustedes Digamos todos, porque todos somos un conjunto, todos somos una familia, todos somos Sarime Ahora, hermanitas Naranjo Vargas, el escenario les espera Queremos invitarles para que nos canten lo mejor de su repertorio Porque el público que está ahí, tras estas cámaras, está ávido de decir Ya, están las hermanas Naranjo Vargas, ponte de pie, abrázame, mírale, aplaude Así que, bienvenidas al escenario Esto se viene con sabor A Naranjo Vargas Sí Qué honor estar acá ya desde el escenario con estas preciosas mujeres Mi querida Pepita, mi querida Rosita, qué lindo estar acá desde el escenario Yo sé que ustedes van a disfrutar de estos grandes éxitos Dos voces maravillosos, así que comparta este link Suscríbase a nuestro canal y sea parte de un concierto semanal Los conciertos que hace Sarime Sarime, una gestión que sí funciona Vamos a iniciar esta preciosa presentación con un respaldo musical de lujo en vivo y en directo Hoy sábado Con un pasillo bellísimo ¿Qué nos van a interpretar? Ese pasillazo, definitivamente la música nacional No tiene ni fronteras ni fecha de vencimiento Esta pena mía Esta pena mía con el aplauso virtual de todos ustedes Desde el escenario, el dúo de las hermanas Naranjo Vargas Esta pena mía no tiene importancia Solo es la tristeza de una melodía El último ensueño de alguna fragancia Que todo se duerme, que la vida es triste Que no vendrás nunca Por más que te espere Que ya no me quieres ¿Cómo me hiciste? Sí señor Ecuador Esta es tu música No tiene importancia Yo soy razonable No puedo pedirte No puedo pedirte Amor Mi constancia Ni es mía la culpa De no ser variable Que valen mis quejas Si no las escuchas Y que mis caricias Desde que las tengas Quizás despreciadas Porque fueron muchas Esta pena mía Esta pena mía Que es mía Muy mía No es más que la sombra De alguna fragancia No es más que el recuerdo De una melodía Ya ves Que no tiene Ninguna importancia Que precioso pasillo Un pasillo icónico De la inspiración Del maestro Pedro Miguel Obligado Y Carlos Guerra Paredes Hermosísimo Hermanas Naranjo Vargas Qué honor tenerlas Acá en el escenario Y nos gusta llegar siempre A la parte emotiva Sabemos mi Rosita Que su presencia Está acá Pero su corazón Está en los ángeles California Saludes Las personas importantísimas Ay sí A mis hijos amados A mis hijos adorados A mi esposo Que están lejos Con mi corazón Está aquí Y allá Así es que Bueno Voy a tener la suerte De tenerle a mi hija Acá Esta semanita que viene Tenemos tanta gente Que se está conectando Gracias por acompañarnos Gracias por preferirnos Gracias por ser parte De Desde el escenario Tenemos muchas personas Que están saludando Al dúo de las hermanas Naranjo Vargas Aman su música Las aman Y eso nos llena De orgullo para nosotros A continuación Nos van a dedicar Un precioso vals Titulado Angustia De la inspiración Del maestro Pablo Macías Y Luis Abelardo Núñez Desde el escenario Las hermanas Naranjo Vargas Muchoslerini Dos 雷 Dos Dos Altos Sensaciones Sol Dos Dalas Dos Engード Nos S Cuando tú no estás, quisiera ayudar No puedo vivir sin verte ¿Por dónde estarás? ¿Por qué tardarás? No puedo vivir sin verte Tener que sufrir con tanto esperar Mejor quisiera la muerte Tener que sufrir con tanto esperar Mejor quisiera la muerte Ven, quítame esta pena Que en mi pecho se arruina Pues sufro cruel condena Que acaba con mi vida Yo no puedo más con tanto esperar Mejor quisiera la muerte Yo no puedo más con tanto esperar Mejor quisiera la muerte Música Ven, quítame esta pena Que en mi pecho se anida Pues sufro cruel condena Que acaba con mi vida Ya no puedo más con tanto esperar Mejor quisiera la muerte Ya no puedo más con tanto esperar Mejor quisiera la muerte Hermosa participación del dúo de las hermanas Naranjo Vargas En vivo y en directo Gracias queridos amigos por acompañarnos A continuación nos van a dedicar Un precioso pasillo del maestro Héctor Abarca ¿Qué nos van a dedicar mi pepita? Herida de amor Con cariño Tremendo marco musical Gracias maestros por su acompañamiento Desde el escenario Herida llevo el alma en mi tristeza Buscando entre las sombras Va mi vida Consuelo al dolor que tú dejaste Alivio al desamor que tú pediste Consuelo al dolor que tú dejaste Alivio al desamor que tú me diste Me llené Me llené tu amor Como me duele Y sufro al saber que te amo tanto No vuelvas por favor a leer mi vida Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por favor a leer mi vida Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por favor a leer mi vida Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por favor a leer mi vida Que tengo el alma enferma por quererte Preciosas, preciosas, la gente les está escribiendo La gente les está aclamando Pues solo acá, desde el escenario Podemos encontrar estos conciertos fabulosos, espectaculares Porque usted, usted se lo merece En el mundo entero llegamos con esta programación Queremos agradecerles, mi Rosita, mi Pepita Gracias por habernos acompañado en este concierto La segunda temporada que ahora estamos los sábados Los sábados para que usted esté más cómodo desde casita Para que usted baile, para que disfrute Y si usted quiere bailar y disfrutar Pues sí, aquí estamos con las hermanas Naranjo Vargas Para que usted zapatee con la música auténticamente ecuatoriana Pues a ritmo de albazos nos van a interpretar Triste, me voy, ingratitud Muchas gracias Salúdenles a sus fans que les están escribiendo Gracias a todos los amigos que se han conectado Sigan, sigan e inscríbanse por favor Al canal de YouTube de Sarime Estamos las Naranjo Vargas esta vez Con todo el sabor del mundo, por favor Y todos los fines de semana que hay eventos Cheverísimos y gratis, que es lo mejor A bailar con el dúo de las hermanas Naranjo Vargas Desde el escenario de Sarime Triste, me voy Triste, me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Mi dulce amor Triste, me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Mi dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida Mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida Mi adoración Esto es Ecuador Si comprendieras Cuanto te quiero Que solo vivo Para tu amor Porque te llevo Dentro de la vida Y solo vivo Pensando en ti Porque en mi vida Tú representas Ese dorado Sueño de amor Y esto se los decimos Con sabor A Naranjo Vargas Si señor Si señor Si comprendieras Cuanto te quiero Que solo vivo Que solo vivo Para tu amor Porque te llevo Dentro del alma Y solo vivo Y solo vivo Y solo vivo Veniendo en ti Porque en mi vida Tú representas Ese dorado Sueño de amor Seguimos 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 Que la música ecuatoriana continúa Hasta las Seis de la mañana Maestro ¿Cómo se goza en Ecuador? ¿Y cómo se baila? ¿Por qué me pagas tan mal? Juanita querida ¿Por qué con tanta crueldad Destrozas mi vida? Si en prueba de amor te di Cariño y ternura No debes pagarme así Con tanta amargura Si en prueba de amor te di Cariño y ternura No debes pagarme así Con tanta amargura Escucha la invocación La vida del alma Y haz que tu corazón Devuelva la calma Si en ti mi vida será Amargo tormento Porque siempre vivirá En mi pensamiento Si en ti mi vida será Amargo tormento Porque siempre vivirá En mi pensamiento Escucha la invocación No debes pagarme así No debes pagarme así No debes pagarme así No debes pagarme así Si en ti mi vida será Amargo tormento Amargo tormento Amargo tormento Porque siempre vivirá En mi pensamiento Con ti mi vida será Amargo tormento Porque siempre vivirá En mi pensamiento Gracias 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 Por proteger nuestros derechos Soy y seré siempre Sarime Oye, Sarime es una gran sociedad Nosotros somos Sarime Yo soy Sarime Gracias a Sarime Mis derechos musicales Están protegidos Estrellita No me dejes Sarime hace valer mis derechos Por eso ahora Yo estoy en Sarime Los artistas ecuatorianos Cobramos nuestras regalías En Sarime Sarime, señoras y señores La música de Aladino La tiene protegida Nos dicen perdido Estamos en buenas manos Gracias a Dios Y gracias a una empresa seria Segura y bastante bien probada Y quiero contarles que estoy muy agradecido con Sarime Precisamente por toda la gestión que realiza todos los años Desde que yo soy socio Quiero que este juego sea Yo soy Sarime Los derechos musicales están protegidos por Sarime Muy contento miembro de Sarime Sarime nos permite a nosotros los artistas, los ejecutantes de la música hecha en Ecuador Pues recaudar nuestras regalías Estoy muy agradecido porque Sarime no solamente resguarda los derechos de los artistas Y sus valores Sino que también ha apoyado durante la pandemia Yo como artista también soy Sarime Los artistas ecuatorianos cobramos nuestras regalías Porque los hermanos Núñez somos Sarime Yo soy Sarime Y gracias a esto es que recibo mis regalías siempre muy puntualmente Soy Daniel Páez Y también soy Sarime Sé que mis derechos están protegidos Mis derechos musicales están protegidos gracias a Sarime Buen trabajo chicos Decirles que mis derechos musicales están protegidos por Sarime Me siento contenta y feliz porque ahora sí estoy recibiendo regalías gracias a Sarime Yo soy Sarime, mis derechos musicales están protegidos Quiero agradecer que toda mi producción musical está protegida por Sarime La trayectoria de los artistas ecuatorianos está garantizada por el cobro de nuestras regalías Mis derechos musicales están protegidos por Sarime Gracias a Sarime mis derechos musicales están protegidos Esta es una sociedad de artistas donde su directiva, donde quienes están al frente Siempre están preocupados por cada uno de nosotros Mi música está protegida y está garantizada Por eso yo siempre, toda la vida, soy y seré Sarime Sarime, una gestión que sí funciona La diversidad de la música ecuatoriana La diversidad de las artes en cualquiera de sus especialidades Es tan hermosa, es tan riquísima en el Ecuador Que nos da orgullo sentirnos como ecuatorianos Porque haber nacido en esta patria y ser herederos de la pluriculturalidad Que tiene nuestro país, en realidad es un orgullo para quienes nos sentimos así Con la sangre en nuestras venas como ecuatorianos Y ver a los artistas ecuatorianos, como cantan, como bailan, como actúan en el teatro También es maravilloso Estoy con Nancy y Rosita Las hermanas Mendoza Núñez 48 años de actividad artística Nancy y Rosita, 48 Pero yo recuerdo que el dúo tiene dos etapas La primera que lo conformaste con tu hermana Alicia Y la segunda que lo conformas con Rosita La primera experiencia que tuvimos hace muchos, muchísimos años Yo recuerdo que fuimos con ustedes una playa de artistas importantes Invitados por el ejército ecuatoriano a la guerra del Alto Cenepa ¿Recuerdas qué experiencia fue esa, Nancy? Cuéntanos Muchísimas gracias licenciado Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes en esta hermosa programación Desde el escenario de Sarime Sabes que para nosotros fue un placer inmenso Haber podido, haber ido a esta invitación del ejército ecuatoriano Se pasó muy bonito Dimos conciertos, dimos canciones, bailamos con todos los amigos del Alto Cenepa Así fue, ¿no es cierto? Era con los soldados Con los soldados, exactamente La línea de fuego en realidad fue Pero nosotros fuimos testigos Cómo llegaban los helicópteros o los aviones cargados de los soldados De los soldados que venían de la línea de fuego Y se renovaba, bajaban ellos Y pues subían otros Y cantábamos nosotros a ellos Y nosotros les recibíamos Mientras les despedíamos a los unos Llegaba el avión Y les cambiábamos y les recibíamos a los otros con música, danza Y fuimos un lindo grupo de artistas de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha Así es, fue una experiencia muy maravillosa Y luego, luego por esas etapas Justo, justo lo que el amor hace que rompe o suelda corazoncitos Tu hermana Alicia se quedó Tu hermana Alicia se quedó en los Estados Unidos Así es Y cuando tú llegaste acá Ni corta ni perezosa Empezaste a trabajar con Rosita Rosita, cuéntame cómo fue tu experiencia Qué fue tu maestro en realidad para el canto Cómo lo hiciste Porque lo has hecho muy bien Ahora ya están cumpliendo 48 años de trayectoria artística Y qué genial, qué genial tuvo que es En primer lugar, muchas gracias licenciado Por la invitación a compartir con ustedes La verdad para mí ha sido un reto, algo muy lindo Yo en verdad desde muy niña incursionaba a la música Pero profesionalmente ya lo hice con mi hermana Nancy Lamentablemente mi hermana Alicia se quedó en los Estados Unidos En una de las últimas giras que tuvieron Y aquí pues estaba lista, esperándole No lista, de ninguna manera yo quise hacerle de hecho el daño El daño se puede decir Porque ella sigue cantando Además de eso, además de eso Fue una de las últimas giras que estábamos en los Estados Unidos Y decidió quedarse También estuvo haciendo música allá en los Estados Unidos De ella con un grupo de los norteños del Perú Entonces yo al regresarme al Ecuador Tenía la necesidad de hacer mi música De hacer lo que me gusta, de cantar, de estar con mi público, con mi gente Entonces ahí que en paz descanse mi esposo dijo No, tienes que verle a Rosita Ya también era del dúo Las Gatitas del Ecuador Entonces dije Rosita, aquí es la oportunidad De juntarnos las dos Y hacer los compromisos que teníamos ya Ya por algunas fechas Las fiestas de Quito Yo me acuerdo que tú me consultabas a mí Y decías Luchito, ¿qué te parece? ¿Cantaré sola? ¿Cantaré con mi hermana? ¿Cómo lo ves? Y yo decía, sí, vamos, adelante Y en realidad la experiencia de tu esposo El consejo de tu amigo Luis Beltrán también Creo que de alguna manera impulsó Impulsó para que ahora el dúo Que es muy exitoso, que es muy popular, es muy querido Que sigan cantando 48 años, no lo cumple cualquiera Y con Rosita tenemos licenciado 23 años Estamos cumpliendo con Rosita Ya somos mayores de edad Ya somos mayores, exactamente Así que por mayoría nos tienen que respetar Así es, y como decía mi querido Luisito Tuve el apoyo muchísimo del maestro Enrique Mendoza Para profesionalmente estar en los escenarios Gracias a él hemos podido estar en lo que es la prensa La radio, la televisión Y gracias a Dios hasta el momento nos mantenemos en tablas Prensa, radio y televisión Y ahora desde el escenario de Sarime Bienvenidas al escenario Ya te recibe nuestra conductora Que creo que sí la conoces ¿No? Sí, tu hija Sí, preciosa Te recibe en el escenario para que ustedes nos dediquen Muchas gracias Las canciones que han preparado Y que de seguro van a ser muy aplaudidas por ustedes Desde el escenario Las hermanas Mendoza Núñez Esta segunda temporada se viene recargada de sorpresas De energía De todo el corazón que entregan cada uno de nuestros artistas Intérpretes, músicos, ejecutantes en el escenario Desde el escenario de Sarime Gracias por acompañarnos La gente se sigue sumando Gracias por sus mensajes Gracias a todos por ser parte de nosotros Por ser parte de este hermoso proyecto Que ahora es una realidad Ahora me encuentro con otro de los dúos Que también es tan querido acá en el Ecuador Grandes éxitos que ustedes lo van a recordar Nancita Rosita Bienvenidas Esta es la casa del artista Y yo quería preguntarles ¿Qué significa en el arte, en sus vidas El maestro Nicolás Fiallos? Gracias Carinita Nicolás Fiallos es un ícono del Ecuador Es un compositor de primera ¿Quién es de los artistas ecuatorianos? No hemos cantado Amar y más amor También hay otra canción hermosa de él Te quiero, te quiero canción del alma Y la que vamos a interpretar Rosita ¿Cuál es? Es un hermoso pasillo Amor incomparable Con todo cariño para el maestro Nicolás Fiallos Un abrazo enorme Este es un homenaje para usted Gracias amigos Y con su aplauso virtual Desde el escenario Recibimos a las hermanas Mendoza Núñez Y aquí me has dicho Te quiero con el alma Y que olvidarte Que en mí nunca podrás Amor mío En nombre de este idilio Te promete lo que te ama No defraudarte no Amor mío En nombre de este idilio Te promete lo que te ama No defraudarte no Incomparable amor Te juré Con invariable decisión Una pasión ardiente Alguien en mi pecho Porque te quiero Porque te quiero Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Incomparable amor Te juré Con invariable decisión Una pasión Una pasión ardiente Alguien en mi pecho Porque te quiero Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? Para alcanzar tu amor Vida mía Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor ¿Qué quieres que yo diga? 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 ¡Qué precioso pasillo! Gracias hermanas Mendoza Núñez Gracias maestro Nicolás Fiallos por haber plasmado este precioso poema hecho canción. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Sabemos que ustedes están disfrutando, sabemos que están divirtiendo, porque lo que presentamos acá desde el escenario es un show de extrema calidad, porque Sarime es una sociedad que sí funciona. Se aprendieron bien el esloque. Bueno, ahora nos van a interpretar con este respaldo musical de primer orden. Maestros, muchas gracias. Nos van a entregar algo alegre, a ritmo de la calle, por fuerza que su pareja. Póngase cómodo, porque lo que se viene a continuación es un popurrí de pasacalles, por algo me han de recordar y añorando mi tierra de la inspiración de Jati Cajamarca y Alberto Basantes. Desde el escenario, el dúo de las hermanas Mendoza Núñez. Mañana cuando yo de aquí me aleje, y si preguntan qué será de mí, por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al panteón. Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al panteón. A ese descanso para siempre eterno, aunque no existe ruido ni rencón. Si estoy en memoria o de mí, no sepa, por algo siempre me han de recordar. Si estoy en memoria o de mí, no sepa, por algo siempre me han de recordar. Si estoy en memoria o de mí, no sepa, por algo siempre me han de recordar. Si estoy en memoria o de mí, no sepa, por algo siempre me han de recordar. Y con cariño para mi tierrita, la provincia de Bolívar, y que viva la Magdalena, que son... Que mejor está mi tierra, tierra donde nací, donde solo hay el sueño, tanta felicidad. Nunca te olvidaré, porque en ti yo soñé. Nunca te olvidaré, porque en ti yo soñé. No me haces pensar, lejos no puedo estar. Pienso solo en poder, y nunca jamás dejar. La bella tierra donde nací, es mi felicidad. La bella tierra donde nací, es mi felicidad. La bella tierra donde nací, es mi felicidad. Espectacular, la bella tierra donde nací, es mi felicidad. Espectacular, la bella tierra donde nací, del Ecuador para el mundo, desde el escenario. Seguimos disfrutando de más música. ¿Bailaron? ¿Sí? ¿Zapatearon? ¿Sí? Pues acá nosotros también estamos disfrutando. Todo el equipo de producción, acá desde el escenario, para llegar a todos ustedes con la mejor calidad. Para que usted pueda disfrutar de estos conciertos virtuales. A través de YouTube, Sarime Ecuador. A través de Facebook, Sarime. Sarime está presente, porque Sarime es una sociedad de gestión colectiva, que recauda, administra y distribuye las regalías por comunicación pública de los fonogramas de los artistas ecuatorianos y extranjeros. Seguimos con más música de las hermanas Mendoza Núñez. Nos van a interpretar un popurrí de pasillos. Esos pasillos clásicos, esos pasillos que a ustedes les encanta. Las cartas cuando te alejes del maestro Filemón Macías. Con el cariño de todos ustedes, desde el escenario, el dúo de las hermanas Mendoza Núñez. 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 Si a leerlas de dolor se hicieron polvo Si a leerlas de dolor se hicieron polvo Cuando te alejes dejando el nido que tantas veces en el sonrío La dicha inmensa que nos juramos aquella noche de primavera Cuando la luna nos ocultó Aquella noche de primavera cuando la luna nos ocultó Mi vida triste sería un desierto sin un cariño y sin una luz Andar errante buscando acaso entre las sombras solo tus pasos Aunque tan solo te vuelva a ver Entre las sombras solo tus pasos Aunque tan solo te vuelva a ver Mi vida triste sería un desierto sin un cariño y sin una luz Andar errante buscando acaso entre las sombras solo tus pasos Aunque tan solo te vuelva a ver Entre las sombras solo tus pasos Aunque tan solo te vuelva a ver Que belleza, que belleza, ñanitas Mendoza Núñez Hermosa interpretación, hermosos pasillos Y porque queremos que ustedes bailen, ustedes disfruten Las hermanas Mendoza Núñez desde el escenario Les traen un precioso San Juanito San Juanito, sí, mija, esperanza y pobre corazón Para que ustedes lo disfruten Gracias Mendoza Núñez por habernos acompañado En este nuevo concierto virtual La segunda temporada El segundo programa Esperamos que ustedes estén disfrutando Porque de estos programas tendremos semana a semana Suscríbase en el canal Ponga click en la campanita que ahora aparece Y usted será acreedor De que cada semana le llegue a sus notificaciones Un nuevo concierto Muchas gracias queridos amigos Esperanza con las hermanas Mendoza Núñez desde el escenario Mendoza Núñez desde el escenario Mendoza Núñez desde el escenario ¡Gracias! Mendoza Núñez desde el escenario Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Felice de sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre perderte junto a mi Bendeciré la suerte al sentirme amada Y pasaré la vida vichosa junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amada Y pasaré la vida vichosa junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amada Y pasaré la vida vichosa junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amada Y pasaré la vida vichosa junto a ti ¡Eso! ¡Eso! ¡Y con cariño! ¡Con cariño! ¡¡Con las hermanas Mendoza Muñez! ¡Eso! ¡Quedo golpe! Pobre corazón entristecido, pobre corazón entristecido Ya no puedo más soportar, ay ya no puedo más soportar Al decirme adiós yo me despido, al decirme adiós yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Ya no puedo más soportar, ay ya no puedo más soportar Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Ya no puedo más soportar, ay ya no puedo más soportar Sus costumbres y sus artistas, qué bonito Este es el espectáculo desde el escenario que transmite Sarime, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador Ahora con las hermanas Mendoza Núñez Luchito, estamos en familia, estamos entre amigos, los amigos artistas Se nos ocurre algo, algo, no digo una idea loca Porque sería una idea bonita ¿Qué les parece si cerramos con broche de oro esta programación? Con dos de los dúos tan queridos que tiene nuestro Ecuador ¿Qué les parece? Hermoso, hermoso Las hermanas Naranjo Vargas están allí Precisamente ahí en el CED Esperándonos, esperándonos, sí Y queremos invitarles, Pepita, Rosita Les invitamos a que por favor tengan la gentileza De venir acá, de entrar al escenario Para despedir esta programación Esta programación que también tiene ya ahora un segmento internacional Efectivamente, nuestros artistas internacionales se suman a este hermoso proyecto Se suman a estos conciertos ¿Por qué? Porque pertenecemos a la Federación Ibero-Latinoamericana de los artistas y ejecutantes Todos los países de Iberoamérica estarán presentes desde el escenario a través de los enlaces El día de hoy tuvimos el lujo, el honor de contar con Guatemala Guatemala estuvo con nosotros, Musicarte, Francisco Páez, su presidente Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó A usted, querido amigo, gracias por preferirnos, gracias por habernos acompañado A través de esta programación, a través de estos enlaces Y a través de desde el escenario La música de los artistas ecuatorianos y también latinoamericanos Se difunde en todas las redes sociales Y esperamos de que ustedes sigan conectándose Sigan linkeándonos y sigan enviándonos sus mensajes Para que nosotros los podamos enviar saludos No se olvide que tenemos una cita el próximo sábado a la misma hora En el mismo lugar, a través de Sarime Suscríbase a nuestro canal y usted podrá disfrutar semana a semana De estos hermosos conciertos Gracias a un equipo de producción comprometido Gracias al equipo de Sarime que está tras cámaras Por habernos acompañado, por ser parte de esta hermosa iniciativa Y para poder llegar a todos ustedes con la mejor calidad Hermanitas Naranjo Vargas, Hermanitas Mendoza Núñez ¿Qué le hacemos? Le removemos la olla y nos ponemos en el escenario Para despedir esta programación A remover la olla, vamos Nos toca sacar el cocolón Algo nunca antes visto Que es lo más sabroso además Solo Sarime puede ser Sí Que viva Sarime Lo que viva, sí Por cierto que es un honor para las Naranjo Vargas Cantar con las hermanas Mendoza Núñez Tan bella igual Cuéntenos qué nos ofrecen Lo que asome Lo que digan los maestros Lo que digan los maestros Vamos a recordar esos temas que hace años que no cantamos Y a veces queremos que todo salga bien Va a salir bien Que se vea si tú me olvidas Que se vea que el Ecuador es lindo Que en esta tierra, que en esta tierra generosa Que en este terruño al que amamos los ecuatorianos Al país que ama la vida Tiene esta calidad de artista Esta segunda temporada vino recargada de sorpresas Esta es una de las grandes sorpresas Nunca antes visto Solo acá Desde el escenario Desde el Ecuador Para el mundo Gracias queridos amigos Gracias hermanitas Naranjo Vargas Gracias hermanitas Mendoza Núñez Gracias queridos amigos del respaldo musical Extraordinarios de artistas Muchísimas gracias Y vamos a cerrar con broche de oro Este concierto virtual de la segunda temporada Señoras y señores Dos dúos Naranjo Vargas Mendoza Núñez Para despedir nuestra programación Hasta la próxima No se olviden Ahora ya no son los viernes Son los sábados 8 de la noche Hora de Ecuador Muchas gracias Desde el escenario Aplausos Esta mi tierra linda El Ecuador Tiene de todo Esta mi tierra linda El Ecuador Tiene de todo Ríos, montes y valles Y señor Y minas de oro Ríos, montes y valles Y señor Y hasta petróleo Y sus mujeres Son tan hermosas Que se parecen Lidios y rosas Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Esto es Ecuador Y sus mujeres Son tan hermosas Que se parecen Y ríos y rosas Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Gracias Gracias Yis Arm一定要 Y sus mujeres Y nos vemos Y sus mujeres Y sus mujeres Y ríos y mis Y sus mujeres ¡Vadá! ¡Gracias!